Personalidad paranoide, la suspicacia llevada al extremo. Las personas con trastorno paranoide de la personalidad generalmente se caracterizan por tener un patrón de desconfianza generalizada y suspicacia hacia los demás durante largo tiempo. Los individuos con este trastorno piensan firmemente que las otras personas los quieren explotar, dañar o engañar, incluso si no existe evidencia alguna que apoye dicha hipótesis. Si bien es bastante normal que todos tengamos un cierto grado de paranoia, como por ejemplo la preocupación acerca de un inminente despido en el trabajo o que tu jefe te trata peor que a otros, etc., las personas con trastorno de personalidad paranoide llevan esto hasta un extremo, que incluye prácticamente todos los ámbitos ya sean profesionales, sociales o incluso familiares. Es francamente difícil llevarse bien con los sujetos con trastorno paranoide de la personalidad y con frecuencia tienen problemas en sus relaciones cercanas. Su suspicacia y hostilidad excesiva la pueden expresar con numerosos argumentos, en formas de quejas recurrentes o también con tranquila indiferencia, aunque aparentemente hostil. Debido a que son hipervigilantes, ya que están en busca de amenazas potenciales, pueden actuar de una forma excesivamente reservada, se autoprotegen y parecen ser personas frías y carentes de sentimientos. A menudo pueden parecer que son enormemente objetivos, racionales y no emocionales, pues suelen mostrar poco afecto, con expresiones hostiles, obstinación y sarcasmo. Su carácter combativo y sospechoso puede provocar una respuesta hostil en otros, que, paradójicamente, luego sirve para confirmar sus expectativas originales. Dado que los individuos con trastorno paranoide de la personalidad carecen de confianza en los demás, tienen una excesiva necesidad de ser autosuficientes y un fuerte sentido de la autonomía. También necesitan tener un alto grado de control sobre los que les rodean. A menudo son rígidos, críticos de los demás y son incapaces de colaborar. Además, tienen grandes dificultades para aceptar cualquier tipo de crítica. Este desagradable trastorno, por lo general, conduce a la angustia, el deterioro social, laboral y de otras áreas de funcionamiento que quienes lo padecen. El patrón de personalidad de estos sujetos es estable y de larga duración, y su inicio se remonta a la edad adulta, temprana o la adolescencia. Los síntomas del trastorno de personalidad paranoide El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza, como ya hemos visto, por una desconfianza generalizada y la suspicacia hacia los demás, de tal forma que sus motivos se interpretan como malévolos. Esto se presenta en una variedad de contextos, que deben incluir cuatro o más de los siguientes. 1. Desconfianza y suspicacia general, desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como le indican cuatro o más de los siguientes puntos. 2. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar. 3. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y socios. 4. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado, a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. 5. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos, que son amenazadores. 6. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o desprecios. 7. Percibe ataques a su persona o a su reputación, que no son aparentes para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar. 8. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel. 9. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. 10. El trastorno de la personalidad paranoide generalmente no se diagnostica cuando ya se ha diagnosticado en el sujeto previamente otro trastorno psicótico, como la esquizofrenia o un trastorno bipolar o depresión con características psicóticas. 11. El trastorno de personalidad paranoide es más frecuente en hombres que en mujeres y se producen entre 2,3 y 4,4% en la población general. 11. Las causas del trastorno paranoide de la personalidad. 12. En realidad, todavía no se sabe qué causa el trastorno paranoide de la personalidad. La mayoría de los profesionales coinciden en un modelo biopsicosocial de la causalidad. Es decir, las causas son probablemente debido a factores biológicos y genéticos, factores sociales, por ejemplo, como una persona interactúa en su desarrollo temprano con su familia y amigos y otros niños, y psicológicos, la personalidad y el temperamento del individuo moldeadas por su entorno y aprendiendo habilidades para lidiar con el estrés de afrontamiento. Esto sugiere que ningún factor es responsable, más bien es la naturaleza compleja y probablemente entrelazadas de los tres factores que son importantes. 13. Tratamiento del trastorno paranoide de la personalidad. 14. El tratamiento del trastorno paranoide de la personalidad suele implicar la psicoterapia a largo plazo con un terapeuta que tenga experiencia en el tratamiento de este tipo de trastorno de la personalidad. Los medicamentos también se pueden prescribir para ayudar con los síntomas preocupantes y debilitantes específicas. 15. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.